No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ya está en este debate de orden de poner las telas en el incierto no, pero ya se vea y ya se vea y mandar a hacer el cabello y con el cabello ya se puede mandar las telas y se puede meter a las telas que es un desorden que si todo se organiza todo queda más bonita de pronto le digo que no hay apellido a la profesora Beatriz no hay apellido a la profesora Beatriz no hay apellido a la profesora a la profesora Beatriz Elena Elena ¿sí? ¿sí? ¿qué hay? ¿qué hay en un medio? no, no, dices dices, dices, dices dices, dices, dices dices No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. ¿Qué es el Miguel ahí? ¿Qué es el Miguel? ¿El aire? ¿Ahora ahí? ¿Ahora? ¿Solido? ¿Solido? ¿Hola, hola? ¿Solido? ¿Qué es el Miguel? Ya están vivos pero entonces la salud están empezando. Existen problemas de las redes. Pero hay mucha confusión. ¿Qué es el Miguel? ¿Qué es el Miguel? ¿Qué es el Miguel? No, es terrible. Sí, o sea, a veces se cae porque el bebé se atestablece. Yo no maquillo, sí, claro. Claro. Sí, ese es el problema. Pero no maquillo, doctor, va a ser la... Va a ser una conferencia para ellos. Sí, créanme que sí. Yo les paso el ejercicio. No, no, yo les comparto a todos. Que la idea es que ustedes queden aprendidos con el tema. A ver si cuenten con él. Don Miguel, ¿se me escucha ahí? No, 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 no. Ahí, ¿escuchan bien? No entiendo A ver si le ofrezco Mil disculpas Entonces ya voy a cuadrar aquí con todos Para que nos Con el doctor Para que nos quede una conferencia Sobre flujo efectivo Para cuadrar la fecha Y ponerlo de acuerdo con el doctor Les agradezco toda la paciencia Ustedes entenderán que eso No quedan en manos de uno Si no, eso ya lo manejo Sacarita Bueno La primera es que me pasa Si Si No, eso es cuando se cae y no vuelve a desayunar El problema es cuando se da la imagen No entro a la imagen hoy Soy Super bloqueado Si Si Pero bueno De esta manera yo les grabo esa noche Les mando una Ay, yo les voy a mandar eso Yo les voy a colaborar con eso Yo les fui esta noche el ejercicio Que es solamente el ejercicio Yo no me enfoque ahí nada Para editar Estar siguiéndole con la cámara Entonces grabamos el ejercicio Que Yo no estoy dedicando Letras como Camina Camina Entonces aquí me toca cuadrar Yo les voy a colaborar Yo les ayudo Yo les ayudo Con mucho gusto Les envío a el taller Que ahorita cuadramos eso Para que no me ya no teguen eso Ningún problema Pero Yo les ayudo Gracias. 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 Gracias.